Bueno, Boulevard, Suquerí, Presidente Ilia, es terrible el estado en que está la calle. Sí, así está todo poseado y mucha agua también. Y hay peligro de chocar con motos y autos, porque todos se tiran para un costado y siempre están enfrentándose autos y las motos ahí, porque acá no se puede cruzar por el asunto de los pozos que hay. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que está en este estado? Y esto lo arreglaron, creo que en enero, febrero lo arreglaron, y dos meses está así, todo roto. Debo preguntar, ¿de iluminación cómo está? No, iluminación bien. Bien. Sí. Se puede ver. Sí, sí. ¿Han hecho algún reclamo para que vengan a arreglar? No. ¿Ningún reclamo? No, no. ¿Y qué esperan del municipio? No, no, no. ¿Usted tiene vehículo personal? No, no, tengo vehículo. ¿Y ha visto algún choque que se haya producido acá en la calle? No, pero corren peligro los chicos, todos que andan en la vereda, digamos, que andan jugando, medio que cruzan, pisando el cordón, por el mal estado del pavimento. ¿Pasa cuando llueve? Oye, cuando llueve se junta mucho el agua para aquel lado, cruzan por arriba el agua, te tiran el agua para arriba. La verdad es un peligro para los chicos, más que nada. Es una calle muy transitada, suelen pasar camiones también por acá. Sí, sí, muy transitada porque viene a ser una calle principal, porque es la entrada de Concordia, ¿no? Una de las entradas que tenemos a Concordia. Gracias. 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 Gracias.